¡Hey! ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Bienvenidos a este nuevo video muchachos! Hoy vamos a jugar a un juego Hoy vamos a jugar a Linda Brown Que quería traer desde hace un tiempo Quería traer este juego de Linda Brown Es como una novela No sé, es una novela Espero que se entretengan con este video Espero que se entretengan, dejen su like y no se dejen a denunciar Así que, sin más dilación ni dilatación Vamos a empezar con este video Así que, que corra Linda Brown No quieres problemas Se llama Kevin, se llama Kevin Este, este guapo Se llama Kevin Te recomiendo que no le dejes ahora mismo Que te dejes ahora mismo Ojo, que Kevin es Kevin recordará que le pegaste a un Una cachetada ¿Y quién eres tú? No vayas a moverte de aquí Te sugiero que te reconsideres de lo que acabas de decir Ya, ya, ya se está metiendo a los cuentazos No me gustaría que mis amigos se tornen violentos Es en serio, es en serio, se va a la luz Madre mía Ok, así que eres un tipo de persona Me iré Pero esto no ha terminado, Linda Lo mismo va para ti Cretino Oh, decirle algo Decirle algo, eh Decirle algo Y con su cara de, de retrasado Linda ¿Te encuentras bien? Oh, que le, ah, que le gustó Eh, ¿cómo dices? ¿Te ha lastimado? Ah, sí Quiero decir Yo Oh, ay, podemos responder Oh, podemos responder A ver ¿Me da por la ayuda o puedo arreglarme las olas? Eh, puedo arreglarme las olas Me gusta el salseo, me gusta el hielo Uh Me la puedo arreglar yo solas Yo Yo no necesito ayuda Puedo cuidarme de mí misma Bruno recorrerá tu actitud Me gustan las mujeres con actitud De todas maneras Supongo que una dama en apuros Necesita algo de ayuda Ya te digo yo Si, si o no Ahí le sonrí Encantado de conocerla Señorita Linda Linda Brown Dame cela en apuros Ah, ya empezamos con las cursilerías Bruno Freire A sus servicios Bruno Free Fire Ahora que se miran Que Bueno Muchas gracias Bruno Pero tengo que tomar un vuelo Yo estoy atrasada Espero verla de vuelta Quizás pueda salvarme En alguna otra oportunidad Hoy se va, eh Se va linda Se va linda Señor El jet está listo Viene Señor Lead Brown Necesitaré su número de teléfono Ahora ya va a empezar con el Whatsapp La sacas Vámonos Ok Debería avisarle a Cynthia que estoy por despegar Oh Tienen teléfono ¿Qué? Tengo que darle al mensaje o no Mensaje Oh Ahí está Kevin 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 el malo Allá vamos Río En camino Ya estoy La madre Sí, contesta rápido Ni así me contesta Genial Ya quiero tenerte acá ¿Todo bien? Bueno Bueno, no todo Kevin me siguió Oh Qué cretino Por las sanas mujeres hoy en día Ya te digo yo Te contaré todo apenas que llegue No puedo esperar a verte Ni yo tengo que ir Nos vemos mañana Un aplauso Y se fue el audio Linda Brown Oh Río de Janeiro Ah, qué sabe ¿Quién es? Linda No, no, no Si hay vos Tienes que ser de mujer Linda No puedo creer que estés aquí Ahí está Linda Hola, Cynthia Ah, ya Cynthia Ah, ya Estoy tan contenta Será como estar de nuevo En la universidad Sí, parecido a la universidad Solo que muchos Más fastidi... ¿Cómo te comentas? ¿Verdad? Solo que mucho más sofisticado Tu casa es increíble Gracias por venir hasta aquí Linda Vamos ¿Realmente creíste que me ibas a perder tu boda? Ok, se va a casar Cynthia Y no puedes esperar A oírte cantar de nuevo Yo tampoco No estoy de humor No estoy de humor Porque el Kevin me Me cacheteó Me cacheteó Podemos esperar a hacer Hacerlo en la boda ¿Verdad? Estoy un poco cansada ahora La gente de Nueva York Ha estado hablando mucho de ti Estás convirtiéndote en una estrella Eso quisiera ¿Y este quién es? Disculpa Cynthia Tenemos que repasar la lista de invitados Oh no, sabía que había llegado alguno Con descarga de brondía Que no esté Oh y no Y no Y no puede Y no puedo creerlo Estás aquí Linda Brown Cynthia me contó que vendrías Soy un gran admirador Vamos Drauzio Ah, se llama Drauzio 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 Ya te digo Drauzio Ese piercing en la nariz 2007 No, ya no da 2020 Ya no da Vamos Drauzio Estás abrumando a Linda Linda Él es Drauzio Mi amo de llaves Amigo y confidente Y también la persona organizando todos los detalles de mi boda Ya te digo Drauzio Ya te digo Ese piercing en 2007 ya no da 2020 ya no da Wow Eso suena mucho Wow Eso suena como mucho trabajo Espero que tengamos algo de tiempo para conocernos un poco Me quedaría algunos días Luego de la fiesta Dos días Vamos Debes de quedarte más tiempo La casa estará vacía Y Milton y Cynthia seguirán a su luna de miel Estoy seguro que Cynthia no le importará darle un buen uso a su casa ¿Por qué no? Veremos Ya veremos Ya veremos Drauzio Ya veremos No te puedo decir nada todavía Ya veremos Ya veremos Bueno No estoy segura Vamos Linda Sin duda Puedes tomarte unas vacaciones de tu vida amorosa ¿Vida amorosa? Drauzio ¿Qué pasa? ¿Es en serio? Madre mía Vida amorosa Drauzio Sacara No sea chute Sacara No sea chute Me encanta el chismoseo Cuenten conmigo Ah Drauzio No sea chute Drauzio Drauzio No sea chute Drauzio Dejan un momento por favor Enseguida estaré contigo Claro Claro Un placer conocerte Linda Y se va a drauzio Así que ¿Cuál fue el problema con Kevin en Nueva York? Sé que me cacheteo No, ya te digo Necesitas saber Necesitas saber ¿Qué sucedió? Bueno A él me siguió al aeropuerto Parecía enloquecido Tienes que estar bromeando Tienes que estar bromeando Nunca lo había visto así Cynthia Un hombre que pasó por ahí Tuvo que venir a defenderme Bueno Al menos La caballerosidad Aún Ha extinguido No se Ha extinguido ¿Qué fue lo que sucedió entre Entre los dos? Ah no Es en serio A la puchis Tengo 35 diamantes Ojo que tengo 35 He gastado 10 que chale Para meterle 35 diamantes Cuenta su historia Kevin Decidir callada No, no, no Es que yo sé que me va a servir Esto 35 después No, no, no Decidir No, ¿qué? ¿Tengo que pagarlo? No Ah, qué pura lata Ah, qué desgracia Todo empezó Hace unos días En Nueva York Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que sucedió Con Kevin y Kevin el malo Y Ojo que está linda No te tardes mucho Kevin Llegaremos tarde a la cena Un minuto Estoy por salir de la ducha Ah, es Kevin Kevin, Kevin Kevin es el anaranjao Ojo Kevin es el anaranjao Sonó el teléfono Ah, el teléfono sonando Ese es el teléfono de Kevin Sí, ya sé No hay nadie más Tiene que ser el de Kevin No, creo que sea el de Kevin Se debe estar preguntando ¿Dónde estamos? Vamos a coger el teléfono Un mensaje Estefany Estefany ¿Qué diablos es Estefany? No, 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 no Sí, no lo va a decir A coger ¿Qué diablos es Estefany? Vamos a ver el mensaje Hola, amor No, la están dañando La están dañando Hola, Kevin Anoche fue increíble Estás libre Hoy Oh Shit Cenaré con amigos Mañana En tu casa Como siempre Oh, madre O sea que ya No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Qué haces con mi teléfono? Oh Oh No puedo creerlo Que estés haciendo esto de vuelta ¿Qué cosa? No hice nada Amor Déjame explicarte Tu teléfono ha sonado bastante Deja de mentir ¿Estefany? Has roto mi corazón Kevin Ahí está llorando Ay, que ver, pobrecito Amor Malditos días, Kevin Lárgate de aquí Oh Eso es lo que Sinta recordará Que le contaste Dios No puedo imaginar El calvario que has pasado Linda Lo siento Todos hemos pasado Todos Tranquilo, Linda Bueno, ya Sigamos, sigamos Sí Prefería no hablar más del tema Creo que iré a la playa Un momento No te importa ¿Verdad? Claro No Linda Ve A descansar Te veré después Y Linda ¿Sí? Estás mucho mejor sin él Dándole ánimo a las amigas Siempre ¿Por qué eres hoy? Siempre somos los malos No, no, no A veces no A veces no Ya te digo yo Gracias Y se va linda Ahí se va Ok Veamos ¿Dónde estarían Los ¿Dónde estarían Las Las trajes? ¿Dónde estarían Las trajes de baño Que compré? En la maleta Obviamente Una sola pieza Una sola pieza Muy pasado de moda Vamos Linda Estás en río Así me gusta más Me quedo imaginar Cómo se va a ver Linda con eso ¿Y esa música? ¿De dónde sale? ¡Oh! ¡Qué fuego! ¡Qué fuego! ¡Voltear! ¡Ah! ¡Qué chilero! Ah, está dentro del armario ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una nota? ¿Quién lo habrá puesto? Vamos a mover la nota Dice Bienvenida a Brasil Busca el collar ¿Collar? ¿De qué collar habla? Oh, aquí hay otro ¡Wow! Esto debe Costar una fortuna ¿Quién estará detrás De esto? Demasiadas emociones Para un solo día Ahora A relajarse en la playa Oh, qué lindo Esto ya está en la playa Y no hay gente ¿Eh? Y ahorita que ya Que te digo Ya está sola Wow, qué bien hermano Y pues ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo calificarías Este episodio? Ojo que me ponen A calificar Pues La cachetada Que le dio Pues le voy a dar Tres estrellas Ya te digo yo Tres estrellas Bien Ojo, terminamos El primero Falta el dos Un viaje Y una boda Bueno, mucho espero Que les haya gustado Este video Si quieren más Que traigan más Linda Brown Deja tu like Y tu comentario Y comparte este video Con todos tus amigos Que cada vez se pone Más interesante Ojo por la cachetada Que le dio Linda Al principio Esas son cachetadas Legendarias No que me han dado A mi Por saberlo Pero He visto He visto Así que bueno Espero que les haya gustado Mucha No olviden suscribirse Que me gustan A venir más gameplays De Call of Duty Mobile Y el Activen la campanita Para no perder Un solo video De lo que yo subo Y sin más Dilación y dilatación Nos vemos Hasta el próximo video Órale mucha Los quiere mucho Su vecino El hits Órale Prolés